Nada se compara con tu amor Nada se compara con tu amor Tu amor es tan hermoso y para siempre Tu gracia que derramas en mi ser Nada se compara en esta vida Tu nombre majestuoso y siluado Es el nombre de mi Jesucristo En el le encuentras paz y salvación En el le encuentras vida eterna Por eso te alabaré Te bendeciré Porque nada se compara con tu amor Por eso te alabaré Te bendeciré Porque nada se compara con tu amor Por eso te alabaré Te bendeciré Porque nada se compara con tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!